Y hoy vamos a cerrar nuestro espacio deportivo con imágenes de pádel. Nos alegra además mucho saber que están teniendo éxitos también las algecireñas. Y es que el pasado sábado se enfrentó el equipo afemenino del Algeciras Club de Pádel contra el equipo femenino del Club Vista Hermosa del Puerto de Santa María, correspondiente a la última jornada de las series nacionales de pádel de Cádiz, con un resultado de 12 a 0. Las cinco parejas que jugaron ganaron. Con este resultado están clasificadas para la eliminatoria que se jugará este próximo fin de semana contra Pádel la Jara de Sanlúcar. Y quien gane pasará a la final, a la fase andaluza, que se celebrará en abril en Málaga.